Música 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 Amigos estamos en un video mas aqui en Hualpita Hoy es el gran caripeo baile en Hualpita Suscríbete, comparte y comenta Música 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 y te va la vuelta grande, hay que van los chingotazos, el remolino perrón, la vuelta abandona, Galparin se agarra, el duro se para, la canta se agarra, el duro se para, esto se llama Jaipeo, aquí sigue la banda dando, todo grande, Jaipeo, la guerra de la historia, y se agarra, se agarra, se agarra, se agarra, se agarra, y van a venir el brazo, y se prendió el cerco, y se prendió el cerco, ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó, y van con la tierra, y se empacar, y van con la tierra, Impresionante el sobreparo Se bajó 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 ¡Venga! ¡Venga el regreso! ¡Aquí en ese bonito! ¡Se va a la sequera! ¡Se va a la sequera! ¡Se va a la sequera! ¡Quítense! 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 ¡Oiga, qué amor! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se lo va a tragar! ¡Se lo quiere tragar! ¡Tá va a ser cag... ¡Lo tengo que intentar! ¡Lo tengo que intentar! ¡Lo tengo que intentar que viene! ¡Y ahí te va! ¡Viene la sequera! ¡Venga el segonismo! ¡Se lo llevan los cuantos! ¡Viene la cuarta patana! ¡La cuarta patana quita salud! ¡Se rió durísimo! ¡Se rió durísimo! ¡Se rió durísimo! ¡Se rió durísimo! ¡De que van el... ¡Suscríbete! 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 Ya no te voy a hacer caso, voy a tirar el martín Ya me escase a Pichos Ya están aquí frente a mí Y van a dejar todo en el escenario Los titanes, titanes, titanes Los titanes de Durango 5, titanes 4, titanes 3, titanes 4, titanes 4, titanes 5, titanes 5, titanes 6, titanes ... 7, titanes 5, titanes 5, titanes 9, titanes 9, titanes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!